muy buenas a todos amigos amigas como están de hoy espero que muy bien nos encontramos una vez más en rayman 2 nos encontramos por última vez en rayman 2 de play 1 porque hoy vamos a hacer el nivel bonus de esta aventura y al que se bloquea al conseguir al menos el 90% de los lunes amarillos que básicamente es un nivel de rayman 2 o lo que hubiera sido rayman 2 si hubiera sido en 2d vamos a uno de rayman y así hubiera sido si en lugar de decir hacerlo en 3d hubiera continuado como el 1 que era en 2d no está nada mal está muy interesante que nos pongan un nivel así que nos permitan bueno pero un poco de lo que podría haber sido y no fue se me parece interesante me fue muy acá para arriba para arriba no me está haciendo ahí está con círculos es que venga hacia vos y con círculo de nuevo así que se quito en el lugar ¿no? acá la líe porque acabo de abrir otro cuadrado el puñetazo de rayman ahora es como multidireccional o sea vos lo lanzas pero al mismo tiempo podes como darle una segunda dirección o sea yo mantengo cuadrado pulsado cargar el puñetazo con cuadrado lo freno y empiezo a girar ¿no? y acá tengo que decidir hacia dónde va a ir primero ahí abajo ¿no? no me está saliendo esto no me está saliendo bien pero bueno bueno no creo que acá pueda pero vamos a intentarlo si pude eso aumenta como la vía máxima allá hay una salida por cierto allá atrás perfecto vamos a continuar adiós amiguito pues también hubiera estado interesante el juego haciendo en 2D el 3D estaba muy bueno pero en 2D como hubiera estado mal no es para qué no es para qué tenemos un corpón en la cabeza y subimos aquí perfecto tenemos 6 vidas este bicho es inmortal así que no podemos matarlo solamente podemos subirnos encima si vamos por la espalda por frente tampoco eh un poquito para ahí ahí está y bueno una vez que lo montamos empieza como a despotrecar así para todos lados y con X luego de que termine le pegas en la cabeza para usarlo de plataforma y acceder al secreto que accedimos bueno estoy de varias maneras de hacerlo y yo lo dejo a hacer así me parece lo más fácil van de todos lados estos malditos ya van a ver ya van a ver esto es lo más lento del nivel y complicado porque la mira se mueve para todos lados entonces vos tenés que como llevarla donde crees no y ahí dispara los proyectiles para hacer alguna especie de camino y y y creo que ya están bien así pero uno bajo por los dos ahí está con eso estamos perfectos hay bastantes vidas como venán me gusta juntar todito porque yo soy así es importante saltar y luego moverse por si te mueves te caes que es lo que pasó ahí me moví y luego salte y pues me caí también tenemos looms acá que en esta ocasión con dian looms es una vida ese peligro porque viene una super rueda gigante me encanta Rayman ahí vamos a poner esto ahí porque estos son muy trolls así que vamos a no le está pegando jolín a ver vamos a hacer así ahí estamos lo traemos para acá lo colocamos ahí ahí tenemos un contenedor de corazón más tenemos un aumento de salud no quería subirme la verdad pero bueno Rayman se enganchó y subió solito prácticamente esto la vista es un poquito a ver incómoda en ciertas partes porque te tapas la parte del otro lado ¿no? tenemos que esperar que coinciden estas cosas la cual está siendo complicado ahora mismo ahí está hay dos maneras de hacerlo una vez rebotando una de regla que me parece no me puedo ver uy, si hubiera podido la frené yo pero bueno también así se puede le mostré a más maneras jajaja rebotando y bueno con el puño que el puño es lo mejor que hay acá en Rayman y bueno, ¿qué tenemos por aquí? no lo llevamos no lo llevamos bueno, no es necesario ahora mismo vamos a tirar uno primero por acá por acá tenemos una vidita muy bonita perfecto y acá arriba de nuestro vemos de nuestra que es algo que brilla se ve un puntito perdón y es este secretín porque si no no tiene forma de volver sin morir bien ahora si vamos para acá me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo esto es importante importante bien vamos a ver buenísima Rayman, buenísima ese salto por ahí es un pelinco pegado me gusta contar todos los secretos y todo lo que nos ofrece este nivel no? obviamente lo quiero mostrar así como al 100% ya saben como soy así que me he explorado bien todo el nivel para poder hacerlo completito completito me pego no pasa nada, no pasa nada antes de hacer eso vamos a ir por aquí donde no hay absolutamente nada, pero bueno esa parte me llama la atención supongo que es para decirte mira, por ahí no es el camino esta me tirada donde quiere, no? ahí está y aquí estamos ya prácticamente en el final por cierto, se preguntaban que pasaba con los looms pues fíjense nos da una vida por cada 10 no es que sea la locura así que bueno eso pasa si nosotros no tenemos agarrado al bicho o sea, se corre se aleja de nosotros el maldito entonces necesitamos así como ir agarrándolos para que nos permita avanzar y esta vez llegamos al final del nivel bonus lo hemos completado, hemos juntado todo lo posible porque no hay mucho más por por ver y por hacer aquí y bueno, espero que hayan disfrutado de este nivel esta curiosidad de cómo hubiera sido Rayman 2 si hubiera sido 2D les mando un gran saludo a todos muchas gracias por estar ahí hasta otra cuídense y